El primero de marzo es el Día de la Autonomía Balear, es como el día más especial para las Islas Baleares. ¿Qué significa el Día de la Autonomía? Significa que cuando cae Franco, en el año 75, más o menos en el 78, se da lo que es la Constitución Española. Cuando se da la Constitución Española, ahí se da la posibilidad de que las provincias, como las conocemos nosotros, sean autonómicas en España. Es decir, que cada provincia, si quiere, puede manejar ciertos temas de forma autonómica. Cada uno decide, por ejemplo, la salud, la economía, qué va a hacer con sus ingresos, a dónde los va a destinar, y no dependa de un gobierno central que les diga qué hacer. Entonces, la comunidad de las Islas Baleares deciden tomarlo y a partir del año 83 son autonómicos. Y entonces se decide que el 1 de marzo, que fue el día que se selló y se firmó todo este tratado, se empieza a celebrar como el Día de las Islas Baleares en sí. ¿Y acá también se va a celebrar? Acá también lo vamos a celebrar, vamos a hacer una cena donde vamos a hacer alusión a todos estos temas, vamos a hacer algunos juegos para que la gente que asista aprenda un poquito más sobre las Islas Baleares, con preguntas, con múltiples opciones, para que aprendamos y a su vez nos divirtemos todos en esa noche. Va a ser el viernes, mañana, a las 22 horas, en el restaurante nuevo que tiene el Prado Español. El que quiere reservar, todavía hay tiempo, puede hacerlo al 154-237-948. Tengo la última idea, supongo que es esta especie de juego, preguntas, poder también difundir la cultura baleares. Exactamente, las preguntas son, te tiro algunas del año pasado, ¿en cuánto tiempo recorrerías, por ejemplo, la Isla de Mallorca si estuvieras a pie? Entonces eso nos da a pensar en cuán grande es, cuán chica y nos da la dimensión de los espacios. Hacemos preguntas sobre algo de comida, algo de cultura, algo de baile, algo de todo.